El gobernador, tanto él como su fuerza, no les ha ido bien en las últimas elecciones en Villa Mercedes, particularmente él. ¿Por qué cree que los mercedinos no lo están votando al gobernador ahora? Porque justamente esta actitud ha llegado a su máxima expresión. Le voy a plantar, Daniel, un solo dato. ¿Cuántas veces ha ido en los últimos años, años, el gobernador de la provincia a un acto en Villa Mercedes? Recuerdo muy pocas, pero sí bien presente una, por ejemplo, que a un acto del 9 de julio, que hizo un acto paralelo mientras el intendente estaba presidiendo el acto tradicional en el centro de la ciudad, ¿no? Está enojado, ¿no? Los gobernadores anteriores iban una vez por semana, una vez por semana, el doctor Adolfo Rodríguez Sá, los miércoles, el contador público Claudio Poggi, los jueves. Y se trabajaba conjuntamente con el gabinete municipal y el gabinete provincial en lo que era el centro cívico o lo que era el despacho del gobernador de Mercedes. Tenía un despacho. Tenía un despacho y se cumplían con muchas tareas, una vez por semana. El mercedino ahora ve que el gobernador no va, no va, no aparece y lo toma como si el gobernador hubiese perdido interés en Mercedes. La respuesta a eso es no lo voto. Tampoco tiene un representante a nivel ministerial el Villa Mercedes, ¿no? Tampoco. Tenían, tenían. Teníamos un representante, pero creo que en este momento no lo tenemos. No hay ninguno, ningún villamercedino que esté conformando un ministerio del gabinete del gobierno en este momento. No hay ninguno, no hay ninguno, no hay ninguno, no hay ninguno.